Por el canto, se conoce al pájaro. Familia del Dicho, estamos con Alejandro Cervantes. Y Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Excelentemente bien. La verdad es que estoy emocionado porque vean este capítulo. La verdad es que nunca me había tocado un personaje tan así. ¿Qué es tan así? Muy tóxico, muy, muy tóxico. A un nivel... A ver, explícanos. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Yo creo que es algo bonito como actor hacer este tipo de personajes, pero pues yo creo que si tú tuvieras un novio así sería algo feo. Entonces, o sea, alguien tiene un novio así sería algo terrible, manipulador, muy celoso, muy posesivo. Entonces, la verdad es que creo que me está quedando bien. ¡Ay, qué emoción! Oye, Alex, para no espolear el capítulo. Ya comentamos que hay relaciones tóxicas en este capítulo, pero queremos saber si alguna vez has vivido una situación similar. Obviamente no a este extenso, pero ¿has tenido alguna relación por ahí que haya sido un poco tóxica o celoso? La verdad es que no, te voy a ser muy sincero. La verdad es que jamás, yo te voy a ser muy sincero, yo he sido un poco el tóxico, porque sí soy... Era, era un poco tóxico, pero ya no. La verdad es que pues ya con el tiempo pues uno se gana la confianza y confiar uno al otro y ya no. Y uno aprende, ¿no? Sí, claro. Y esto era antes cuando eras más chavito, ¿no? Obviamente, sí, en la adolescencia. Como que sientes que cualquiera te puede bajar a tu novio ahí, pero ya ahorita ya no, a estas alturas ya no. Sí, y ya la comunicación, ¿cuáles serían las claves, tú dirías? ¿Las claves para qué? Pues para que no sea una relación tóxica. Ah, pues yo digo que... Las claves de tu cuenta de bancaria. Yo creo que llevarse bien desde un principio, pues obviamente conocer a la persona, yo siento que es algo, es lo principal, conocer a la persona bien antes de pues entablar una relación, porque después lo que rápido empieza rápido acá. Entonces luego no conocen a las personas y ya cuando ven cómo son, ya se quieren arrepentir, pues ya no se puede. Entonces, conozcan bien a las personas con quien se van a andar o lo que sea antes de. Pues sí, ese es un buen consejo, familia. Además, dicen que uno nunca termina de conocer a la gente que lo no ve. Entonces, más vale, ¿no? Más vale. Y Alex, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Y familia del dicho, muchas gracias por permitirnos estar más cerca de ti. No se pierdan este capítulo, aquí en el café más famoso de México. ¡Gracias!